Diseñado por Giovanni Michelotti para el carrocero Boano, tenemos esta maravillosa pieza de historia automovilística, la Avar 208A Spider, basada en el chasis de la Fiat 1100. Este modelo era uno de los tres conceptos que la marca del Scorpion presentó en 1955. De acuerdo con RM Sotheby's, este ejemplar, así como la versión Coupé llamada 209A, se entienden como modelos únicos, mientras que de la 207A Spider se fabricaron 10 unidades enfocadas en las carreras. Avar le sacó 66 caballos de fuerza al 1.1 litros de Fiat, gracias a un doble carburador Weber y un escape a medida, casi el doble de lo que producía de fábrica.